A los niños les encantan los animales y a muchos animales les gusta convivir con ellos. Recordemos que tener una mascota es responsabilidad de toda la familia, pero si ya lo decidiste, te compartimos una lista con 10 mascotas ideales para los niños. Minipik. Un cerdito pequeño es una mascota adorable para los más chicos. Estos Minipik se han puesto de moda y pueden ser una buena mascota. Sus cuidados y convivencia son más o menos parecidas a las de un perro. El riesgo de adquirir un Minipik es que no todos los que ofrecen son en realidad cerdos pequeños. Se sabe de muchos casos en los que estos cerditos terminan siendo de raza normal y obviamente crecen como tal. Los Minipik son encantadores, les encanta conocer gente nueva y suelen ser el centro de atención y llevarse el show. No son para nada tímidos y disfrutan de una buena caminata. Iguanas o lagartijas. Un reptil también es una buena alternativa de mascota para un hogar con niños. A muchos niños les encantan, así que una iguana, una lagartija o una serpiente doméstica pueden ser muy atractiva para ellos. La mayoría no requiere demasiados cuidados. En el caso de las iguanas o reptiles, ya existen pequeñas correas para poder salir a dar un paseo con ellas colgadas al hombro. Hay que investigar muy bien sobre su alimentación y tener un espacio ideal para que vivan. Ciertas mascotas requieren cuidados relativamente más sencillos, ya sea por su tamaño pequeño o por su carácter más independiente. Tortugas. Las tortugas son una buena elección para quienes buscan una mascota más tranquila e independiente para sus niños. Se adaptan fácilmente a la vida en el interior de una casa y no necesitan paseos al exterior. Aunque estos pacíficos animales requieran cuidados relativamente simples, es esencial estar muy atentos a su nutrición para evitar cuadros de estreñimiento o problemas digestivos. Asimismo, debemos tener cuidado para elegir el terrario ideal para la especie de tortuga que elijamos adoptar. Peces. Los peces son una de las mascotas preferidas por los niños. Aunque parezca que no es tan atractivo tener un pez por mascota, la realidad es que también llegan a ser muy entrañables. Desde peces muy pequeños hasta especies grandes, un pez es una buena opción. Los peces más pequeños necesitan peceras pequeñas y en realidad pocos cuidados. Pero si se piensa en uno o varios peces, hay que considerar el costo de tener una pecera de dimensiones e instrumentos adecuados para que la vida de este animal sea lo más entretenida y orgánica posible. Hurón. El hurón proviene de la familia de la comadreja y la nutria. Pero a diferencia de estas, el hurón está domesticado y se puede tener como mascota sin ningún problema. Son muy sociables y juguetones y además requieren poco espacio. Duermen mucho, alrededor de 18 horas al día. Son escurridizos y aventureros, por lo que hay que revisar y acondicionar muebles o espacios por donde puedan meterse o escapar de la casa. Es fácil enseñarles a hacer sus necesidades en un lugar específico como una caja de arena. Conejillo de indias. Los conejillos de indias son animales muy fáciles de cuidar, aunque en general suelen ser nerviosos o asustadizos, por lo que hay que tener paciencia y procurarles un ambiente tranquilo. Antes de adquirir un conejillo de indias, hay que informarse sobre los cuidados y la alimentación ideal para estas pequeñas mascotas. También requerirá una jaula y tener especial cuidado con las temperaturas demasiado bajas. Hámster. Un hámster es una mascota ideal, sobre todo para hogares pequeños. Son pequeños, esponjosos, juguetones y escurridizos. Para que vivan cómodamente, lo mejor es tener una jaula especial para ellos. Hay unas muy grandes que seguro le encantarán. Eso sí, es mejor tener dos, porque suele suceder que si pasa mucho tiempo solo, puede llegar a deprimirse. Su ciclo de vida es mucho menor al de un gato o un perro, pero con los cuidados necesarios tendrá una mascota para mucho tiempo. Conejo. Un conejo es una de las mejores mascotas para un hogar con niños. Al igual que los gatos, son animales juguetones, cariñosos y de tamaño pequeño. Pueden llegar a crecer al tamaño de un perro chico y no necesitan salir a pasear. Con una casa de tamaño mediano es suficiente. Eso sí, quizás no sea buena idea que haya más de dos conejos en casa. Cuando son dos machos, pueden ser agresivos unos con otros. Si se trata de una hembra y un macho, es mejor esterilizarlos inmediatamente, pues se reproduce muy rápido y de forma exponencial. Gato. Los gatos son animales independientes y juguetones. Una ventaja de tener un menino es que casi sin necesidad de entrenarlos, instintivamente buscan su arenero para hacer sus necesidades. Además, suelen requerir menos espacio, aunque eso sí, hay que tener muchos juguetes para ellos. Conviene revisar que ningún miembro de la familia sea alérgico al pelo de gato. Esto es importante porque resulta ser una de las alergias más comunes. Los gatos necesitan tener lugares donde brincar y poder descansar en las alturas. Perro. Sin lugar a dudas, el perro es la mejor mascota por excelencia. Existen muchas razas de animales de las que se puede elegir según el espacio con el que se cuente. Pero también es importante conocer las características generales de las razas para poder tomar una decisión. Hay razas de perros que son más recomendables para vivir con niños. En cambio, algunos tipos de perros pueden ser más nerviosos o intolerantes. Además de comprar un perro, hay que considerar la posibilidad de adoptar un peludo que ande en búsqueda de un hogar. Así daremos una oportunidad a un perro que esté pasando sus días en una protectora de animales. Estas fueron las 10 mejores mascotas para niños. Si te gustó el video, dale me gusta para que YouTube nos recomiende. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te avise cuando subimos contenido. Si quieres videos de algún tema en especial, deja tu mensaje en la caja de comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!